¡Libertad! 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 El domingo 25 de febrero de 1990, los nicaragüenses hicieron filas muy de madrugada para ejercer su derecho al voto después de 10 años de guerra civil. El proceso estaba estipulado para realizarse en noviembre, pero el desgaste de la guerra, el derrumbe del bloque socialista y la presión internacional obligaron a los andinistas a negociar, sobre todo por el compromiso de los Acuerdos de Esquipulas II en 1987, que pujaba por un proceso electoral libre y justo en Nicaragua. El 4 de agosto de 1989, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, había firmado con 18 partidos un acuerdo para adelantar las elecciones presidenciales, legislativas y municipales para que los electos tomaran posesión el 24 y 25 de abril. En las elecciones participaron, además de la Unión Nacional Opositora, UNO y el FSLN, ocho partidos más. En la campaña electoral de la UNO, el mensaje fue que el cambio de gobierno era la única alternativa para terminar con la guerra y el servicio militar. Cristiana Chamorro Barrios, quien vivió la campaña electoral y las votaciones cerca de su madre, Violeta Barrios de Chamorro, recuerda esos días. Y en ese tiempo, bueno, en mi caso personal yo me preocupaba de cuidarla, de ver que siempre estuviera bien, siempre estuviera rodeada, siempre estuviera con gente, con gente de nuestra, ¿no? Porque Nicaragua estaba bajo un sistema en donde la seguridad no era, no existía seguridad, pues no sabíamos, nos estábamos enfrentando contra, como te digo, un estado militarizado compuesto por un ejército, un partido y un grupo. Tengo fotos de mi mamá pasando a la orilla de lo que le llamaban aquí los cachorros y todos los soldados, ¿no? Y ellos abrazándose con ella y saludándola y demás. Y en la votación, cuando vimos, cuarteles enteros votaron por ella. Más de 4.000 observadores de la ONU, OEA y el Centro Carter vigilaron el proceso. Asimismo, hubo fiscales de los partidos políticos. Estaban inscritos 1.7 millones de personas mayores de 16 años. Votaron 1.5 millones, una participación del 86%. Daniel Ortega era presidente y candidato favorito según la mayoría de las encuestas. Era también el jefe supremo de las fuerzas de defensa y seguridad, entonces calculadas entre 70.000 y 90.000 activos. La candidata por la 1 fue Violeta Barrios, viuda del director del diario La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en 1978 por sus críticas al régimen somocista. Ella dirigió el medio en los 80. Los primeros resultados se dieron a las 2 de la mañana del 26 de febrero. Era el 5% del escrutinio que marcaba la tendencia. Barrios ganó con 54% de los votos. Ortega obtuvo el 40%. Y haré mi honor, que haré honor a mi compromiso de lograr la reconciliación nacional, porque solo así podremos tener paz y bienestar económico. El presidente de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, va a respetar y a acatar el mandato popular emanado por la votación en estas elecciones. Bienvenidos a esta edición del Saborcito de Estar Informado, que hemos iniciado con este documental de expediente público que recuerda los 30 años del triunfo de la Unión Nacional Opositora, encabezada por la candidata Violeta Barrios de Chamorro y Virgilio Godoy Reyes. 30 años, y vamos a estar hablando más adelante de esto durante el programa, porque es una fecha para reflexionar, para recordar y para tenerla presente en momentos en que en nuestro país la dictadura de Ortega y de Murillo hacen de las suyas, reprimen salvajemente, persiguen a activistas políticos, persiguen a ciudadanos, persiguen a periodistas. Vamos a enlazarnos en este momento, o en unos minutos vamos a tratar de enlazarnos con algunos colegas de otras páginas que están informando. Tenemos entendido que en la Divina Misericordia en este momento hay un despliegue policial brutal, porque ahí estaba un piquete, le han ponchado las llantas a los vehículos de los medios de comunicación, más temprano en Metro Centro, había una represión brutal dentro del centro comercial, cenaron culebra con lagarto y amanecieron desayunando a lacranes con escorpiones, definitivamente. Las agruras están durísimas, durísimas, fuertes, agruras ahí en el estómago de la cecínica, pero que la tienen, la acidez la tiene poderosa y Ortega seguramente, pues el vetusto, Ortega está seguramente también viendo como no hay forma y eso es el triunfo de hoy. Pase lo que pase, Ortega ha sido derrotado una vez más, como allá, como será derrotado en cualquier escenario, allá en 1990, hoy ha sido derrotado por la población, ha caído nuevamente en la trampa, porque no soporta de ninguna manera que haya manifestaciones, ni piquetes, ni que se firme ninguna coalición, todo eso es parte de algo que lo vuelve loco a los dos, seguramente que se miran a la cara y dicen ¿qué hacemos? ¿Matamos? ¿Matamos a más? ¿A qué hacemos? Dejemos aquí a mi colega de Canal 10, a Willy Narváez, que está relatando lo que ha ocurrido en este momento en La Divina Misericordia. Y posteriormente vimos que se bajan nuevamente y dice uno de los agentes policiales vamos con los periodistas. Y fue así de esta manera cuando los agentes policiales formaron el cordón y se abalanzaron sobre nosotros, en mi caso pues me botaron el celular, se tuvo que cortar la transmisión y me pegaron pues un leve golpe en la mano izquierda. Como vos decís, efectivamente pues otra ocasión de que agentes antimotines nuevamente pues están a cargo de estas agresiones en la mañana. Vimos como en Metro Centro ya agredieron a algunos colegas periodistas y pues queda en evidencia de que la policía actúa con grupos de ciudadanos de civil que tienen vía libre para cometer delito, para robar un celular, para robar una cámara, para golpear y la policía haciendo apología al delito. Willy, ¿cómo ve esta acción, verdad? Como no había autoconvocado esa orden que dio contra los periodistas, verdad? El que iba liderando este grupo de antimotines. Bueno, le voy a remitirme las palabras hechas por la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, quien ha manifestado que basta de odio. Pero increíble cómo la policía destila odio con los periodistas y cómo destila odio incluso con un vehículo del medio de comunicación en el cual nosotros nos desplazamos para llevar la noticia. Nosotros aquí cumplimos primeramente con llevar la información y pues tristemente estamos claros de que la policía actúa con grupos civiles de los cuales tienen licencia para cometer delitos. Vimos que se balanzaron sobre vos, Willy, cuando estaban todavía dando cobertura aquí. Sí, me cortaron la transmisión del celular, lo botaron y me pegaron un leve golpe en la mano izquierda y previo a eso, cuando los uniformados forman el cordón y se dejan venir sobre nosotros, uno de ellos les dice vamos por los periodistas y efectivamente así fue a punto de empujones, a punto de ofensa y pues prácticamente son las órdenes que tiene la policía, agredir a los periodistas. Ese es el mensaje que le envía. Willy, ¿quién pudo haber sido que ponchó las cuatro llantas del vehículo en el que andás? ¿Quiénes estaban en este lado? Bueno, estábamos solamente periodistas y estaban también siete patrullas policiales y estaban también sujetos a bordo de motocicleta y con cascos que si tienen orgullo por su trabajo deberían de mostrar su cara, pues como nosotros lo hacemos de manera, no tenemos nada que ocultar, no tenemos nada que temer, andamos haciendo lo justo, lo honesto. Creo que la persona que se oculta la cara, anda haciendo cosas incorrectas y precisamente estas personas operan bajo la complicidad de la policía. Parte de las declaraciones que está brindando Willy Narváez del Canal 10 y hace una referencia puntual, Willy. Basta de odio, dice Doña Cecínica, con su tono hipócrita y falso. Lo más falso es que en los hechos lo que estamos viendo ahorita es simplemente que desdice y todo el mundo lo sabe, lo que pasa es que hay que remarcarlo porque hay uno que otro idiota que lo sigue creyendo y eso pues tiene derecho a hacerlo. El que se engaña, el que le cree al discurso falso de la señora de los anillos pues tiene, tiene el derecho de hacerlo. ¿A dónde está, por ejemplo, el Chele Avilés, el Chele Visne? Paremos de odio, dígale, llame ahorita en este momento, señora Avilés, llame a Doña Cecínica y dígale, pare de odio, pare de resentimientos, tengamos tolerancia. Eso es ser, eso es ser una persona que es consecuente con lo que dice en público. Ya pare, hombre, ya pare. Es una cosa realmente deplorable como los medios de comunicación y los colegas periodistas son el blanco perfecto y el más predilecto de la caterva de matones, no son policías, son matones, malhechores pagados, y lo peor de todo esto, los malhechores pagados con nuestros impuestos. Y yo felicito realmente a mis colegas porque son valientes, son aguerridos, son inclaudicables y eso también hace que se les revuelvan las tripas seguramente a ella, al Betusto Ortega y a los seguidores de ellos. ¿Cómo hacemos para parar esto? No hubo marchas, pero hubo piquetes. No hubo, quisieron pararlo de la coalición atemorizando, desplegaron toda la guardia por donde pudieron en Managua, no detuvieron. Y de nuevo, este es un triunfo del pueblo azul y blanco con todo lo que está costando, porque hay periodistas agredidos, se robaron cámaras, son arrechos a robarse cámaras, les encantan las cámaras robárselas. Teniendo tanta plata, Juan Carlos, teniendo tanta plata, Maurice, teniendo tanta plata el otro Daniel, el Lictino y todo, les encanta robarse cámaras de los medios de comunicación independientes. Son degenerados, son degenerados. Y por tanto, nosotros mandamos un abrazo solidario a nuestros colegas porque hacen una enorme labor y es ahí donde creo yo que la población debe siempre valorar a los periodistas independientes. Si no son ellos los que transmiten lo que pasa, ¿quiénes serán? Tendríamos un discurso absolutamente rosado, empalagoso, almibarado, de empacho de la señora de los anillos todos los días, al mediodía, con sus letanías inaguantables, insoportables. Entonces, mi abrazo de entrada para mis colegas que han sido víctimas de este ataque cobarde de parte de estos patibularios de la Guardia Sandinista, de los paramilitares que andan con ellos desde ayer en la noche, en la madrugada, en la mañana. Trataron de cualquier manera de como ni siquiera hubiese una manifestación, pero no lo pararon. No pudieron hacerlo porque hoy Nicaragua, para mal gusto de ustedes y para satisfacción nuestra, está de nuevo en las noticias. Y los diputados de Europa que andan por acá, en Centroamérica, ahí están viendo lo que está pasando. Hay que empujar. Claro que sí, cayeron en la trampa, cayeron en la trampa y ojalá que sigan cayendo, porque esto empuja, empuja y la rebelión se mantiene, la rebelión se mantiene. Felicidades al pueblo aguerrido de Nicaragua, a la gente que estuvo el lanzamiento de la coalición, a la gente que estuvo intentando manifestarse porque es a eso a lo que no podemos renunciar ni debemos renunciar. Así que gracias a cada uno de ustedes porque es de reconocerle esa valentía. A los que nos están viendo siempre a través de nuestras redes sociales en esta edición que la hacemos de manera distinta al resto de ediciones porque por lo que está ocurriendo casualmente, gracias por estar con nosotros a través de Café con Voz Nicaragua en el YouTube, 100% Noticias, el único canal con primicias a toda hora. A los que están en el Facebook Live, gracias por acompañarnos y ser parte de esa audiencia fiel de todos los días a la hora que el programa está en punto. A las 4 de Miami, a las 3 de Nicaragua, a las 3 de Houston, a la 1 zona de California y a la gente que está en Europa, que nos está viendo en Asia y en cualquier lugar del mundo, gracias por acompañarnos. A los que en Nicaragua nos escuchan a través de esta red de emisoras, nos ven en Costa Rica y a miles de nicaragüenses por medio de esta televisora. Y a los que están conectados en Radio Más Que Vencedores, a todos ustedes les saludamos con este mensaje. Sigue nuestras transmisiones en Nicaragua a través de Radio Universidad en Managua, Radio Darío en León, Radio La Costeñísima en Blufill y en Costa Rica puedes vernos a través de Tica Visión. Y si deseas seguirnos en vivo, puedes escucharnos por Radio Más Que Vencedores en el sitio web www.radiomásquevencedores.com. Café con Voz. Donde hacemos periodismo sin tapujos. Tendremos dos invitados en esta edición, recordando y sin perder de vista lo que está ocurriendo en nuestro país, tendremos dos invitados. Tendremos al exjefe de prensa de campaña de la 1, don Luis Sánchez Sancho, que es hoy el editorialista del diario La Prensa y tendremos al exmiembro del Frente Sandinista, hoy sociólogo crítico, opositor de la dictadura de Ortega y de Murillo, el doctor Oscar René Vargas. Para recordar aquel momento y hacer reflexiones de aquel momento y de hoy, hacia dónde vamos. Estamos en la misma situación, es posible repetir aquella sorpresa, aquella sorpresa. Hoy es segurísimo, una cosa que si hay elecciones libres, transparentes, mañana, bien organizadas y observadas, una patada en el trasero a Ortega y a Murillo y que se vayan al carajo y que no vuelvan nunca más. Eso está fijo, no hay manera de discutir algo distinto a eso. Así que más adelante estaremos con ellos. Yo les invito a que se queden con nosotros porque es un programa de reflexión de historia de ayer y de hoy, lógicamente, a la luz de lo que está pasando en nuestro país. Hay que educarse y por eso Ispamer, que fue rodeado hoy como por 30 camionetas de sopilote, es el lugar al que usted debe ir para encontrar lo mejor para el regreso a clases, para el estudio de los muchachos, literatura, artículos escolares, tecnología, todo lo encuentra en un mismo lugar allá en Ispamer Metro Centro y también en Ispamer Galería. Pausa y ya regresamos. La compañía cervecera de Nicaragua y Fundenic, junto a 10 propietarios de Finca, lograron en el 2019 infiltrar más de 1.300.000 metros cúbicos de agua de la cuenca sur de Managua por medio de la iniciativa Pago por Servicios Ambientales Hídricos. La iniciativa procura proteger y conservar unas 300 hectáreas de bosques y con ello el hábitat natural y biodiversidad de al menos 1.100 especies de animales. Nicaragüenses en Miami, soy Yandir Rodríguez y quería hacer este pequeño video para anunciarles que mi disco Héroes de Abril va a estar disponible en la ciudad en tres puntos de venta, en las fritangas de Cutler Bay, Palmetto Bay y West Miami, para que adquieran este disco. Así que por allá va a estar el disco para que estén pendientes. Un saludo para todos, un abrazo y que viva Nicaragua Libre. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? 30 años del triunfo de doña Violeta Barrio de Chamorro encabezando la coalición de la 1. En un contexto inesperado, porque como podemos presentar en las siguientes imágenes, las encuestas decían que Ortega y el Frente Sandinista barrían, barrían a la oposición nicaragüense. No había forma. Aquí está, fíjense ustedes. 67 el FSLN, 27 la 1 en el caso A. 64 contra 29 en el caso B, 54 contra 43 en el caso C. No había forma de que la oposición lograra el triunfo de esos comicios que el Frente los tenía, según ellos, en la bolsa. Ahí estaban las portadas de barricada, FSLN sube y la 1 se cae. Eso era el pronóstico que estaba esperado. 30.2% del conteo, votación apretada cuando ya había comenzado a languidecer el voto de los sandinistas y estaba una montaña de votos a favor de la 1. FSLN defenderá las conquistas. O sea, ese cuento es largo y es viejo. Gana a Daniel con amplio margen, eso decían los periódicos de la época. Hoy día, esos periódicos, de verdad, no existiría la más mínima duda de que esto terminaría con estas imágenes. Poneme a Doña Violeta ahora, por favor, logrando el triunfo. Dijo que el pueblo iba a ser inteligente. Le dio una entrevista al país un día antes de la elección y dijo, el pueblo va a votar con inteligencia. Y ella logró alcanzar, conquistar el voto de los nicaragüenses que querían un cambio, que querían acabar con la guerra, que querían acabar con el bloqueo, que querían acabar con la escasez, con la miseria, con la pobreza que provocaba la agresión, la reacción a la agresión, el reclutamiento de jóvenes, los atropellos, la corrupción, las francachelas que había en medio de todo ese proceso revolucionario que también fue utilizado para una gran cantidad de desmane, de que cada uno de los que participaron en esa época tienen una responsabilidad sobre ello. Tenemos en línea al doctor Oscar René Vargas. El doctor Vargas, que formaba parte del Frente Sandinista y que estaba en esa estructura cuando de pronto tocó decir, perdimos, no hay otra cosa más que hacer que aceptar los resultados. Doctor Vargas, a 30 años de este evento que le cambió la historia a Nicaragua y que el mundo admiró porque era el primer, la primera dictadura de izquierda armada que se había sentado a dialogar y que había aceptado elecciones para jugarse el poder y simplemente lo perdieron. Gracias por acompañarnos en esta edición. Buenos días, buenas tardes. Adelante, doctor. Gracias. Gracias por hacernos el espacio en esta edición de 25 de febrero. Sus reflexiones al momento de recordar esto que para usted seguramente, como para una gran cantidad de gente de la Frente Sandinista en ese momento, fue un enorme trago amargo. No, mira, yo creo que soy de los pocos, muy pocos, personas que contemplaba o analizaba que la UNO tenía grandes posibilidades de ganar. La prueba está de que yo escribí un artículo en el semanario La Crónica de la época, que lo titulé Nada será como antes, y salió publicado en la primera semana de enero del año 1990. En ese artículo yo preveía que el Frente Sandinista perdía, por varias razones que ahora todo el mundo lo dice, pero que en ese momento era decir algo contra la corriente, es decir, decir algo que nadie, muy poca gente aseguraba que se podía, que el Frente perdía. Uno era el tema del servicio militar, dos, la pobreza, es decir, la pobreza se había incrementado y tres, era el elemento del desempleo. Hay que recordar que con la política de la Operación Berta de 1981 comenzó toda una compactación. Del 88, doctor. Del 80. ¿La Operación Berta fue en el 81 o en el 88? ...el desempleo. Entonces, todos estos factores escribían en esa época que el Frente Sandinista tenía poca posibilidad de ganar, contrariamente a lo que tenían los periódicos de Barricada y de otros medios, de que el Frente Sandinista ganaba. Por esa razón es que fui, digamos, hasta cierto punto una persona polémica, de que ya que aseguraba de una óptica del sandinismo, que el sandinismo perdía. Doctor, ¿puede contarnos alguna interioridad de aquel momento? Porque hay tanta especulación sobre lo que pasó entre la tarde y la madrugada del 25 de febrero sobre el tema de los resultados. No se esperaba, porque esas encuestas, las que teníamos en pantalla hace un ratito, indicaban que iba a ser de calle, supuestamente, la barrida de Ortega del Frente Sandinista sobre Doña Violeta y la 1, pero hay una gran cantidad de anécdotas, no sé si la suya es distinta, a lo que pasó entre la tarde del 25 de febrero y la madrugada del 26. ¿Había resistencia? ¿En realidad había gente del Frente que no quería asustarlo y que tenían la arma y que, por tanto, tenían que mantenerse en el poder? Yo creo que a partir de las 8 de la noche, ese 25 de febrero, ya se sabía que la tendencia es que el Frente perdía. Y a partir de ese momento se llama a una reunión de la Dirección Nacional para analizar qué es lo que se iba a hacer. Al interior del Frente Sandinista, o del interior de la dirección y de otros cuadros, había sectores que decían que no había que entregar el poder. Pero, evidentemente, las condiciones nacionales e internacionales no permitían que esa posición se mantuviera y que ganó la posición de que había que entregar el poder. Y eso fue lo que sucedió. Pero había sectores de que no querían entregar el poder porque consideraban que... Porque había toda una ilusión de que se iba a ganar. Había gente que pensaba que el 70% de los votos iba a ganar el Frente Sandinista. Yo creo que era una visión muy fantasiosa, poco realista. Hay otros... Hubieron otros sectores que también pensaron de que el Frente perdía. Es decir, no me considero como ser el único que lo previo, pero sí había... Éramos muy pocas personas los que estábamos analizando la realidad social, económica y política de lo que encontrábamos en ese momento. ¿Qué reflexiones tiene entre aquel momento y el hoy? Usted se imaginó... Me imagino que como militante del Frente Sandinista en aquel momento pensó que regresar al poder era un asunto complejo, pero que iban a pelearla. Y esa fórmula o ese famoso vamos a gobernar desde abajo fue algo que al final sí ocurrió. Cada una de las administraciones que pasaron después de las neoliberales, que las califican diversos sectores de esa manera, o de los gobiernos de derecha, o de los democráticos, como quieran llamarles, cada uno dicen Ortega siempre estuvo al acecho y gobernando desde abajo. ¿Eso realmente se cumplió y usted creyó en algún momento que el Frente podría recuperar el poder? Mira, hay una cosa que es importante. A partir de febrero del 90 comenzó lo que se llama la piñata, que fue a mi criterio la derrota ética-moral del Frente Sandinista. Es ese elemento lo que me hace personalmente a mí a tomar distancia de esa piñata que se se reluso, que fue el enriquecimiento de algunos cuadros del Frente. Posteriormente fui de los que firmaron un documento que se llamó Volver a las Mayorías, que era la visión crítica del sandinismo, es decir, que estaba Sergio Ramírez, que estaba la doctora María Telles, etc. Y esa tendencia, me acuerdo que firmamos como 250 personas y que se le ha publicado en los medios, lo que fue posteriormente que nació en la tendencia, digamos, de renovación sandinista. No todo lo que firmamos ese documento nos incorporamos al Frente Sandinista, pero sí mostrábamos que había un financiamiento con toda la posición de enriquecimiento de que se dio al interior del Frente y que para mí fue, como te dijera yo, la derrota estratégica-moral del Frente. Y a partir de ahí nace lo que yo llamo las nuevas clases. Y que ahora se ha desarrollado con mucho más evidencia y transparencia porque ya se ve claramente quiénes son los que se enriquecieron alrededor del poder. Esta es la historia de este asunto de que no toda la gente que estábamos en el Frente en los años 1990 continuamos en él, sino que en un momento determinado éramos la voz crítica de esta organización y posteriormente tomamos distancia por todos los problemas que hemos conocido actualmente. Pero esta distancia no es solamente a partir del 2018, sino que ya desde el 2006-2007 yo ya no tengo una relación con Ortega y compañía. Para quienes están viendo el programa a través de las redes sociales o a través de un televisor que lo ponen, comparten el YouTube con su monitor, poneme la foto, por favor, esta foto y el doctor Vargas nos va a hablar de ella. Oscar René Vargas es el que está detrás de Daniel Ortega. Este camisaje a rayas que ustedes ven ahí es el doctor Oscar René Vargas, ahí está Bayardo Arce, está Sergio Ramírez, está Rosario Murillo a la derecha, está la poeta de Isis Zamora, está Nicho Marenco y otros cuadros del Frente Sandinista con la cara desencajada. Doctor, ¿es posible a estas alturas volver a ver un escenario como este tocando los pies en la tierra y creyendo que se puede repetir otro 25 de febrero? Mira, el 25 de febrero de 1990 se dio por varias condiciones. Uno, la presión internacional y dos, el desgaste que se presentó por la guerra civil que se había establecido entre la contra y el frente. Dos factores principales, a mi criterio, que obligaron al Frente Sandinista a, bueno, el tercer factor es que la Unión Soviética que era el, digamos, la fuente principal de apoyo económico al gobierno sandinista de la época, había decidido tomar distancia y obligado a decir al Frente que debiera de negociar una salida política. Estos tres elementos fue lo que permitió la elección transparente de 1990. Creo que ha sido la elección más transparente en la historia política de Nicaragua. Actualmente, ¿cuáles serían los factores que pudieran obligar a Ortega a tomar, a obligarse a hacer una elección transparente? En primer lugar, la presión internacional. En segundo lugar, la presión interna. Decir que aquí tiene que ser una relación dialéctica, decir que la presión interna obliga a la presión internacional a incrementar y la presión internacional obliga a la presión interna a incrementar. Estos dos factores son elementos claves para que podamos conocer la posibilidad de que se realice una nueva elección transparente en la historia política de Nicaragua. De otra manera, no veo yo que una elección transparente como los años de 1990. Yo no creo que Ortega vaya a entregar el poder así por así. No hay que olvidar que su lógica es el poder o la muerte. Es decir, prefiero mantener el poder por todos los, como dijera yo, sobre todas las cosas o la muerte que es la represión indiscriminada y los asesinatos, etcétera, que hemos conocido. Quiero saludar, doctor, a Luis Flei, comandante Johnson, que está en sintonía y escribe en el Facebook de Café con Voz. Por esas razones, los contras, no entregamos la arma hasta que se realizaran las elecciones y si las elecciones eran libres y transparentes. Si hubiéramos entregado la arma antes de las elecciones, el sandinismo no entregue el poder. Es parte de la reflexión. Gracias al comandante Johnson que está en sintonía. Doctor, una pregunta más antes de terminar y le agradezco que nos haya acompañado en esta parte del programa, ¿qué es lo peor que le pudo haber pasado al Frente Sandinista? Y no es broma lo que le voy a preguntar, espero que me lo responda de la manera más puntual que pueda. El no haber anunciado en aquel momento, digo, del 90 para acá, ¿verdad? Hasta ahora. El no haber anunciado en aquel momento el fin del servicio militar, la piñata o Rosario Murillo. Bueno, mira, yo creo que la piñata es la derrota moral, ética moral del Frente. En el programa histórico, en el programa original, uno de los elementos centrales que nosotros manteníamos en ese programa era la necesidad de luchar contra la corrupción somocista. Es decir, era la transparencia en la gestión estatal. Esa piñata fue negar por la cual todo lo que nos incorporamos al frente desde los años 60 era como un balde de agua fría. La situación actual se pasa a otro nivel. Esa corrupción que se dio en los años, a finales de los años 90, ahora se ha desarrollado gracias, digamos, a la cooperación del dinero venezolano y la apropiación de ese dinero de manera particular. Esto ha incrementado la corrupción que se ha dado. Pero el otro factor ha sido el factor de la sucesión de Ortega. Ortega ya es una persona mayor y su sucesión tiene problemas, algunos problemas de enfermedades y por lo tanto nombró una sucesora y esa sucesora evidentemente que considero yo que ha sido la persona que ha sufrido la mayor derrota política en abril del año 2018. Y esa es por lo tanto la persona que reciente que ella ha perdido todo lo que había logrado digamos armar en su juego político en los años previos entre el año 2007 y el año 2017. Eso se le cayó y por lo tanto la derrota política de ella ella responde con el asunto que vamos con todos y es una de las responsables de esta represión y de todos los digamos los muertos los heridos los desaparecidos y los exiliados. Es la persona que digamos que muestra esta situación absurda estúpida de este régimen Ortega Murillo. Gracias doctor Oscar René Vargas por habernos acompañado en esta primera parte del programa con sus reflexiones. Dejo unos segundos para que se despide la audiencia y un comentario final alrededor de este tema. Bueno nada más que muchas gracias por darme la oportunidad de hablar y de decir que bueno que estamos en la lucha para verdaderamente alcanzar una república democrática y que es la unidad entre todas las fuerzas la que nos va a permitir alcanzar esa esa victoria. Yo estoy convencido de que estamos tenemos la posibilidad de hacerlo aunque cueste pero la situación política económica del régimen no le permite mantenerse por mucho tiempo. Buenas tardes. Gracias doctor Oscar René Vargas sociólogo ex militante del Frente Sandinista hablando un poco de esta fecha histórica que nos debe hacer reflexionar y pensar que si se puede parece imposible pero si se puede les estábamos mostrando hace unos minutos las encuestas que decían las encuestas en aquel momento barrida en aquel momento que bueno pues se creía que el Frente Sandinista estaba en una posición indoblegable vieron lo que pasó vamos a hacer la pausa y volvemos con Don Luis Sánchez Sancho ex jefe de campaña de prensa jefe de prensa de campaña perdón ex jefe de prensa de campaña de la 1 hoy editorialista del diario La Prensa pero antes quiero invitarles a que sean patrons ¿verdad? www.patreon.com pleca café con voz ahí están ustedes los que ya forman parte de la familia aportando lo que les tenga a bien lo que le nace verdad del corazón aportar para que su programa se mantenga al aire y sea autosostenible así que www.patreon.com pleca café con voz es lo que usted debe buscar en internet para sumarse a la familia de patron pausa y ya regresamos disfruta de café con voz las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz vos tenés el poder de cambiar las reglas las reglas de cómo entretenerte transformando tu hogar en un claro hogar un hogar unido al mundo donde no haga falta nada donde vos estés con ellos y ellos con vos donde todo se conecta más a la mejor velocidad con la mejor tarifa y el mejor entretenimiento y de eso se trata de transformar la forma de vivir cambiando las reglas para estar más conectado con vos bienvenidos al año de la nueva conexión claro con las mejores promociones disfruta de café con vos acá estamos amigos gracias por continuar con nosotros el doctor carlos cárdenas lo está esperando acá en el sur de la florida para brindarles sus servicios de odontología limpiezas orales extracción de piezas con o sin porcelana cirugías endodoncias todo lo que ustedes necesiten para sonreír plena y orgullosamente el doctor carlos cárdenas lo está esperando en la 105 00 web flagler y puede marcar el 305 223 7 766 para hacer su cita y recibir la mejor atención para que su sonrisa sea plena y orgullosa nos acompaña ahora don Luis Sánchez Sancho ex miembro de la UNO fue jefe de prensa de la campaña de la Unión Nacional Opositora era del partido comunista para que vean ustedes como estaban la UNO como se conformó por 14 partidos desde la extrema derecha recalcitrante hasta el partido comunista cosas que hoy vemos casualmente en esa coalición que se ha lanzado una proclama este 25 de febrero pero quiero preguntarle don Luis a quien le agradezco la atención y el espacio que nos hace a 30 años de este evento que le cambió la historia de Nicaragua ¿cuáles eran las perspectivas para las elecciones de 1990? ¿ustedes creían que podían ganarle al Frente Sandinista en aquellas circunstancias? Muchas gracias Luis Galeano por invitarme nuevamente a tu programa es un gran gusto realmente estar contigo y con tu audiencia en primer lugar yo quisiera decir lo siguiente tres antiguos dirigentes de la Unión Nacional Opositora dimos a conocer una carta pública dirigida a los actuales dirigentes opositores que están formando la coalición nacional me refiero a Guillermo Putoy a Roberto Turros y yo nosotros no tenemos ningún interés en figurar absolutamente en nada estamos los tres retirados de la política nos invitaron a la celebración de la a la proclamación de la coalición nacional y amablemente no aceptamos la invitación porque no queremos figurar en nada solamente queremos compartir con nuevos dirigentes opositores nuestras experiencias que seguramente se entenderá que fueron muy ricas realmente fue una experiencia extraordinaria que vale la pena combatir deberíamos escribir un libro sobre todo eso pero bueno por ahora eso es lo que hemos querido hacer y me agrada y lo debo decir en nombre de Roberto Turros y de Guillermo Putoy de que haya sido recibido ese conjunto de recomendaciones de reflexiones de muy buen grado y ojalá que lo puedan aprovechar porque aunque las situaciones históricas no se repiten Carlos Marx repitiendo a Jorge Federico Hegel decía que la historia se repite pero que lo que una vez fue tragedia en la siguiente oportunidad es comedia pero realmente los fenómenos históricos se parecen y en un país como Nicaragua donde como dice nuestro filósofo nacional Alejandro Serrano Caldera la historia marcha como que no marcha como que estamos impulsando una bicicleta estacionaria y damos pedal y pedaleamos y pedaleamos pero no pasamos del mismo sitio o volvemos al mismo sitio entonces la situación de ahora en términos generales es muy parecida a la de 1990 parecía imposible derrotar electoralmente a una maquinaria tan poderosa como la que representaba el frente sandinista con todo el poder del estado fue un clima de represión muy fuerte no podría decir si es más fuerte que ahora pero muy fuerte y parecía una tarea imposible y sin embargo todas las condiciones se combinaron para que lo pudiéramos lograr a base de un gran sacrificio porque no es fácil unir a 14 partidos de los cuales unos eran de extrema derecha como el partido conservador y el partido liberal constitucionalista y otros eran de extrema izquierda por así decirlo como era el partido comunista de Nicaragua y el partido socialista nicaragüense del cual yo era dirigente y sin embargo prevaleció en todos nosotros el sentimiento patriótico el deseo de sacar a Nicaragua de aquella espantosa situación en la que se encontraba de guerra de escasez de miseria de debacle económica de falta absoluta de libertades públicas y respeto a los derechos humanos y eso al fin y al cabo y gracias a Dios prevaleció logramos construir la uno a principios de 1989 nos ayudó la comunidad internacional los acuerdos de estipula la presión de los incluso de los amigos internacionales de los sandinistas y finalmente logramos constituir esa fuerza electoral que muy pocos creían que podría ganar muy pocos creíamos que ganaríamos y finalmente lo logramos ese 25 de febrero de 1990 son elementos don Luis que a uno lo hacen pensar en que se pusieron como diríamos los astros en línea en contra del frente sandinista pero había cosas que pesaban usted ha mencionado el tema internacional estaba la guerra fría se había acabado el pleito este contra el oeste el muro de Berlín había caído el financiamiento de la unión soviética para la guerra o para los sandinistas en Nicaragua simplemente estaba cerrándose la llave porque Ronald Reagan y Mijail Gorbachov simplemente habían llegado a un acuerdo obligado por las circunstancias del mundo en ese momento pero los elementos puntuales que usted podría mencionar como la la base toral de el logro de vencer al frente sandinista ¿cuáles serían? Mire influyeron varios factores fundamentales uno fue el cansancio de la gente ya no soportaba la guerra si bien es cierto ya el año anterior en 1988 se habían logrado los acuerdos de estipulas para la paz y allí se estableció en esos acuerdos de la contra con el gobierno sandinista que la paz se modía y debía lograr mediante elecciones libres como estaba estipulado en los acuerdos internacionales sin embargo la guerra continuaba y la gente ya no soportaba las madres los padres no querían seguir permitiendo que sus hijos fueran llevados al servicio militar obligatorio a la matanza a la guerra la gente estaba cansada de la escasez había que hacer enormes sacrificios para conseguir un poquito de leche para alimentar a los bebés a los niños los alimentos más indispensables la gente estaba asfixiada por la falta de libertad de derechos garantías y eso motivó obviamente a buscar un cambio y la UNO representaba ese cambio y logramos escoger una candidata que representaba las aspiraciones de la gente era una señora muy noble de muy buen ver que siempre se vestía de blanco que representaba la paz la esperanza y se crearon pues esas esas condiciones fíjense como fue que a pesar de que ocho partidos políticos existentes en Nicaragua no quisieron asociarse en la UNO algunos de ellos como el partido de Agüero Fernando Agüero el viejo caudío conservador nicaragüense dijo que jamás se podía liar ni con los socialistas ni con los comunistas oímos ahora ecos así muy parecidos verdad y el señor Agüero hizo su partido conservador social conservador se llamó se fue solo a las elecciones y sacó el 0.4% de los votos frente al 54 y pico por ciento que sacó 54 por ciento increíble versus el 38 40 por ciento que sacó el frente sandinista realmente como usted menciona la escasez aquellos anaqueles de los supermercados vacíos que me da risa ahora que veo me dicen he visto en algunos uno para ver que tanto han desarrollado el cerebro que parece estar un poco deshabitado el de los se queda de repente mira uno dice lo que pasó en los 90 la privatización entonces ponen el tren ponen los aviones la privatización que no fue nada nada grata por la cantidad de gente que pasó al desempleo y demás pero cuando uno ve eso versus la guerra versus la escasez versus hacer fila para el paquete afa azúcar negra un toque final que te quemaba las axilas unos rollos de papel higiénico todo limitado verdad para que el pueblo tuviera todo lo que supuestamente merecía en ese momento en la lucha por la revolución mientras los grandes comandantes se iban a la diplotienda o sus familias iban a la diplotienda con dólares verdad a darse los gustitos a comprarse ropa de marca cigarros americanos o extranjeros mientras el que fumaba en nicaragua hace alas sin filtro todas esas cosas son parte de esa historia macabra de triste recordación que no quisieran que no se las recuerden pero esa es la verdad mientras el pueblo mordía el leño ellos se daban la vida bacanales francachelas se fueron a meter Daniel Ortega se fue a meter a la casa de Jaime Morales Carazo una casa de burgués se la robó y de pronto dice cuando llegó la doña Amparito que es la esposa de Jaime Morales Carazo llegó a la casa de Daniel Ortega y se encontró con doña Rosario con un vestido de ella con un vestido de la que era dueña de la casa eso es ser muy descarado y se han sido descarados todo el tiempo pero bueno me estoy saliendo un poco del tema para recordar si el degenere verdad esa 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 etapa de fiesta porque el país estaba en guerra pero en una fiesta uno va a ganar se metían con la con la burguesa hija del somocismo sí para sacar raza con la burguesa no es una cosa terrible pero bueno vuelvo al tema perdónenme don Luis pero es que es parte de de esa memoria que tiene uno de lo que vio y lo que ha leído también ¿cómo se hizo? esto es una pregunta que tiene que ver con lo que estamos hablando y perdónenme por el envío ¿cómo se hizo para? ¿qué fórmula se ocupó? usted me habla de extrema derecha de extrema izquierda eso estamos viendo lo mismo y por eso la pregunta la hago ¿qué fórmula se utilizó para que para unir esos partidos políticos en una sola fuerza? pensamientos completamente diversos y extremos cuéntenme prevaleció el espíritu patriótico el sentimiento de agotamiento de que ya no se aguantaba más y había que había que salir y creo que hubo una una buena voluntad de los distintos actores políticos creo que es importante aprovechar la oportunidad para señalar la gran ayuda que personal y directamente prestaron algunos embajadores extranjeros en en Managua el encargado de negocios de Estados Unidos el embajador de Japón el embajador de Perú y el embajador de Alemania particularmente ellos constantemente hacían almuerzos desayunos desayunos cocteles para reunir a los distintos líderes de la oposición para que superaran su desconfianza para que conversaran en el buen ambiente de una reunión diplomática y todo eso fue ayudando a superar lo que para mí es el principal de los problemas en todo proceso político de unidad o alianza que lo fue en 1989 y 90 y lo es ahora la desconfianza siempre hay la desconfianza de que uno se le puede o se le quiere ir por encima al otro o que no está jugando con las cartas limpias y eso fue muy importante para poder lograr lo que se logró definitivamente el arribismo político la desconfianza las puñaladas traperas las envidias las intrigas para la ciega son casualmente las que a las que ha apostado Ortega y sigue apostando Ortega y va a seguir apostando Ortega a propósito de la coalición que se firmó una proclama el día de hoy la comunidad internacional don Luis que papel jugaba en aquel momento es decir estamos hablando de un país que estaba que era escenario de la guerra que era grama grama la grama donde los elefantes luchaban me refiero a los bloques del mundo en la guerra fría pero una vez que se alcanzan los acuerdos de Zapuá y se firma Esquipula es decir la comunidad internacional que papel jugaba en ese momento en relación a lo que vemos hoy en esta Nicaragua donde también la presión está teniendo algún tipo de efecto a lo interno por lo menos en alguna medida pero que papel jugaba la comunidad internacional en aquel momento son distintas las de ahora a como eran las del 89 90 y por otros procedimientos con otros recursos sí está jugando la comunidad internacional ese papel positivo propositivo constructivo de comentar de inducir de patrocinar la alianza ahora por medio de las resoluciones de la OEA el rol que está desempeñando la Unión Europea y particularmente el Parlamento Europeo a título particular gobiernos como el de Estados Unidos o el de Canadá las presiones las presiones las presiones internacionales son muy efectivas y necesarias frente a un gobierno como el de Daniel Ortega que no atiende razones más que la de las presiones para Daniel Ortega la política es una cuestión militar es algo que se resuelve no a base de negociaciones de persuasiones de discusiones de búsqueda de puntos de entendimiento sino que de correlación de fuerza el que tiene más fuerza se impone sobre el otro entonces viene a ser indispensable el recurso de las presiones internacionales para lograrlo y es lo que estamos viendo casualmente pues los informes de la CIDH de Naciones Unidas en el caso de la Alta Comisionada estamos viendo la OEA estamos viendo la Unión Europea que de alguna manera más lento de lo que uno quisiera pero están casualmente viendo hacia Nicaragua y con lo que está pasando casualmente hoy en nuestro país pues lógicamente que estamos haciendo noticia nuevamente y causándole preocupación a esa comunidad internacional que ve a un Ortega obcecado cerrado simplemente convencido de que tiene que quedarse en el poder hasta que tire los tenis como se dice popularmente y hablando de poder y de lo que pasó en el 90 doña Violeta en ese tono maternal que tenía y en nombre de la paz y la reconciliación dijo que bueno no iba a tomar porque lo dijo en sus memorias y lo dijo cuando podía hacerlo hoy está descansando está enferma y el país le tiene mucho que agradecer a doña Violeta lógicamente pero dijo que en nombre de la paz y la reconciliación la venganza no cabía y la persecución contra el frente sandinista no cabía y entonces dejó a los hermanos Ortega a Humberto y a Daniel todavía con el poder de las armas en el ejército y a Ortega el poder de desestabilizar a Nicaragua a través de azonadas huelgas tomas de ciudades y demás esto fue un error haber dejado al frente sandinista con alguna cuota de poder porque hay quienes piensan que tenía que ser más fuerte y llevar a la a la justicia quienes habían cometido crímenes de lesa humanidad desde entonces corrupción y robos que piensa usted alrededor de este tema mire yo traté a doña Violeta personalmente de manera directa mucho tiempo la conocía muy bien desde antes desde mucho antes de esos acontecimientos desde la vida de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal de quien no solamente fui un compañero de actividades políticas sino que inclusive un amigo personal yo visitaba su casa conversaba con ella y entonces puedo asegurar de que ella tenía un sentimiento sincero de reconciliación su misma familia era una muestra de la fractura que había en la familia nicaragüense unos eran sandinistas otros eran opositores algunos inclusive miembros de la contra entonces en su en su misma casa se daba esa gran división que había social sentimental familiar en Nicaragua entonces ella lo sentía y de manera que lo que ella decía respondía a pero como le decía anteriormente este es un problema y sobre todo para Ortega y los sandinistas de correlación de fuerza todo lo que se pretendía hacer cuando triunfó a Doña Violeta el 25 de febrero el programa de reconciliación nacional se logró mucho no se logró todo porque para los sandinistas repito era cuestión de correlación de fuerza ellos pierden el gobierno pero se quedan con el poder real en el ejército en la policía la seguridad del estado el movimiento sindical de las organizaciones sociales entonces fue muy difícil hubo necesidad de muchas negociaciones de muchas rupturas inclusive dentro de la U no había inconformidad porque algunos querían que el proceso fuera más rápido y más radical algunos de las personas que Doña Violeta nombró ministros antes de la toma de posesión el 25 de abril renunciaron antes de ese día porque ellos querían que Humberto Ortega fuese destituido de la jefatura del ejército inmediatamente el mismo 25 de abril y eso no era posible había que negociarlo había que conversarlo había que darle garantías a los sandinistas que iban a pasar a la oposición algo muy complicado muy complejo por eso le decía que es una experiencia realmente extraordinaria no digo que no cometimos errores los cometimos seguramente y eso es lo que queremos ahora decirles a los nuevos dirigentes de la oposición ¿verdad? que fue lo que hicimos mal que fue lo que hicimos bien para que aprendan el beneficio de todos y casualmente con ese llamado voy a la última pregunta que le voy a hacer don mil gracias por acompañarnos en esta edición recordando esta fecha histórica en Nicaragua ¿se puede reeditar un 25 de febrero en las circunstancias actuales? el editorial del diario La Prensa escrito por usted el día de hoy parece decir que sí pero ¿cómo? Mire pienso lo siguiente si fue posible que se restableciera la dictadura en Nicaragua por la razón que fuese no vamos a entrar a analizar que fue lo que condujo a que el proceso de la democratización de Nicaragua se rompiera y volviera de nuevo el autoritarismo de la dictadura pero el razonamiento mío es sencillo pero a la vez determinante si fue posible que volviera la dictadura ¿por qué no va a ser posible que vuelva a darse la oportunidad de salir otra vez de la dictadura por el procedimiento cívico y civilizado como se está planteando ahora de buenas elecciones libres verdadero yo creo que sí es posible gracias don Luis Sánchez Sancho el jefe de prensa de la campaña de la unión nacional opositora allá en Nicaragua hoy editorialista del diario de la prensa ¿se puede? sí y hago el programa casualmente con Oscar René de un lado y con Luis Sánchez del otro para que vean cómo estaban los ambientes y los escenarios en aquel momento hay que verlos y reflexionar dice don Luis habían ocho partidos que no quisieron sumarse Agüero pensaba que tenía fuerza él solo después del cupia cumi con Somoza cómo se le ocurrió pensar en eso pero no se sumó y aún con todo esa alianza de catorce partidos que había una una boleta con más partidos que el frente más partidos que la uno más partidos que el de Agüero y la gente supone iba a votar 54% y más en aquel momento si la unidad se logra si en aquel momento impensable se hizo hoy por favor hay que hacer a un lado lo que está estorbando ¿verdad? sin autodestruirse y caminar por la senda de la de la de la de la convergencia y darle para adelante es muy importante reflexionar sobre eso voy a hacer una pausa comercial y cuando vuelva tendría algunos comentarios sobre lo último que está ocurriendo en Nicaragua o lo que ha ocurrido durante el día no siga antes recordarles que la Fritanga la West Miami la Cotler Bay y la Palmetto Bay siempre están esperándolos aquí en el sur de la Florida con el mejor menú de comida nicaragüense recuerde que ahí están las sopas ahí están las carne asada ahí está el fresco de cacao traído desde Nicaragua ahí está el tres leches ahí están las bandejas para la fiesta todo en un mismo lugar West Miami Cotler Bay y Palmetto Bay tipo en un mismo lugar porque ahí están las tres Fritanga y usted encuentra todo en un mismo con un mismo sabor no se pierda de ir a la Fritanga pausa y ya regresamos disfruta de café con bobos hola Nicolás Aguado de aquí de Aguado del Migration Firm nosotros somos abogados dedicados exclusivamente al área de inmigración es muy importante que al momento de hacer un proceso legal usted busque una persona que esté calificada en el ámbito y que sea un abogado recuerde que no todo notario es abogado y es muy fácil sacar un notariado o es muy fácil caer dentro de una trampa de personas que no tienen escrúpulos nosotros aquí le podemos ayudar estamos ubicados en la ciudad de Coral Gables en Miami la dirección es 250 Catalonia Avenida Suite 500 el número de la oficina es el 305 444 888 86 y estamos en los medios sociales bajo Aguado inmigración muchas gracias vos tenés el poder de cambiar las reglas las reglas de cómo entretenerte transformando tu hogar en un claro hogar un hogar unido al mundo donde no haga falta nada donde vos estés con ellos y ellos con vos donde todo se conecta más a la mejor velocidad con la mejor tarifa y el mejor entretenimiento y de eso se trata de transformar la forma de vivir cambiando las reglas para estar más conectado con vos bienvenidos al año de la nueva conexión claro con las mejores promociones disfruta de café con vos acá estamos de regreso amigos gracias por seguir con nosotros sigue la la represión en las calles de Managua y de nuevo yo quiero antes de finalizar el programa felicitar a la gente que se la juega mano se la juega intenta lo hace pelea no dice no dice no vamos a poder hacerlo no dice no vayamos porque nos van a golpear no dice no vayamos porque nos van a echar preso no vayamos porque nos van a matar vamos intentémoslo tenemos que intentarlo ustedes saben de nuevo que esto significa otra derrota de ellos que ellos salgan con ese despliegue brutal de matones a sueldo de esbirros a temorizar a la gente que se tome en Managua y los principales departamentos que registren carros en León en Masaya en Matagalpa en Estelí en la Costa Caribe por donde sea se han vuelto locos como dice Jaime los tenemos locos propósito Jaime abrazo a vos y a Onolo que no pudieron salir al final encerrados en sus casas mañana van a salir la pregunta es cómo van a justificar cómo justificas vos esta acción delictiva porque han ido contra ley vos no podés detener a alguien porque sí porque se te ocurrió el punto es que desplegaron todo lo que pudieron y simplemente no atemorizaron a la gente porque la gente intentó hacerlo si no hubiese oído nada digo yo pues nada pero se tomaron Metro Centro o sea Metro Centro está militarizado persiguieron en el primero en el segundo en el tercer piso en el parqueo por todas partes alrededor de Spamer 30 camionetas de sopilote verdad para evitar que la gente llegara a la proclama de la coalición que es un paso que a Ortega seguramente y a la señora de los anillos a Doña asesínica la tiene seguramente los tiene inquietos más que inquietos porque han buscado como eso no se alcance pero de nuevo el programa de hoy pueden verlo las veces que quieran vean como estaban los escenarios vean como era aquella historia que se parece muy parecida lo único que hay aquí es una guerra guerra como la que había en aquel momento hay una guerra de Ortega contra la población azul y blanco que la está reprimiendo que la está matando que la está encarcelando persiguiendo desapareciendo y exiliando pero las circunstancias son muy parecidas y eso es lo que nos debe invitar a empujar a esa unidad porque el objetivo es que él salga del poder y esto que ha pasado hoy lo ha exhibido nuevamente ante el mundo como que hey y la normalidad y aquí quiero hacer una pausa quiero hacer una pausa me disculpan que haga esta pausa y un paréntesis vi en las redes sociales al embajador de la Unión Europea Pelayo Castro allá andaba creo en la isla de Ometepe y dijo que andaba en una gira y que le había pasado muy rico y que el país don Pelayo hágase un volado no le ayude al dictador ¿cómo es posible que usted tome fotografías en un ambiente de lo más tranquilo supuestamente mientras Nicaragua está sometida por una bota militar por algo así de la muerte por sapos lambiscones lavaperros de la dictadura y usted diga que aquí ando dice aquí ando dice en la isla de Ometepe pasando la de los más ricos no le ayuda al dictador yo me estoy diciendo que no vaya vaya conozca Nicaragua pero no haga favores que no le luce la comunidad europea o usted no ha leído las resoluciones del europarlamento ¿por qué no se va a dar una vuelta hoy por metro centro hubiera ido a dar una vuelta por metro centro a correr a disfrutar a metro centro hubiera ido ahí hubiera acompañado a la gente para ver si puede disfrutar como allá en la isla de Ometepe y lo hago con todo respeto me parece que usted no le luce como diplomático sacar fotografías para decir que que lindo que esté el país no el país no está lindo el país es hermoso lo sabemos lo conocemos los nicaragüenses estamos claro del país que tenemos pero usted como embajador sabiendo lo que está ocurriendo en Nicaragua discúlpeme no le luce ayudarle a Daniel Ortega ahí apareció el tal Leonardo Torres diciendo que el embajador ahí abajo del tweet el embajador se da cuenta de que unas cosas son lo que dicen las redes sociales y otra cosa es la verdad aparece este lustra zapatos de Daniel Ortega sacándole punta a un tweet que usted puso y lo puso sabido de lo que significa eso con todo respeto y si se molesta da igual no le ayude al tirano no le luce y si alguien en Europa está escuchando y tiene alguna manera de informar lo que hace el embajador indicando que en Nicaragua hay que llegar a visitar pues entonces tome nota y páselo y señor Pelayo cuando hayan convocatorias a marcha vaya a pasarla bien ahí también disfrute de la marcha también a ver si se va a sentir tan cómodo como dice estar en las playas o en el lago de Nicaragua no le ayude al dictador su trabajo y acuérdese como lo recibió es que es una cosa realmente la diplomacia es demasiado demasiado sucia en ese sentido Ortega le dijo cualquier barbaridad cuando le dio las credenciales y usted ayudándole a él no le ayude hombre no le luce tenga respeto por el pueblo de Nicaragua de nuevo yo no le digo que no vaya vaya bañese disfrute de la comida pero no tome fotos diciéndole al mundo que Nicaragua está linda porque flaco favor le hace a los que han muerto y los irrespeta a sus familiares a los detenidos a los secuestrados a los que están desaparecidos a los que estamos en el exilio nos irrespeta tenga más respeto por el pueblo de Nicaragua porque si duele si duele lo que nos está pasando y ¿qué pasó? ¿qué tenemos? tenemos el tweet ah no este este fanático esta alienígena poneme por favor a esta alienígena azul celeste ordena que quiten los eso es lo que don Pelayo por favor don Pelayo vaya acompáñelo para ver cómo se reprime a una población que está en su casa con papelillo azul y blanco vaya montase la patrulla sobre eso le falta que vaya usted y diga no es que este es parte de lo bonito que está aquí vaya poneme por favor el video completo para que la gente vea esto es en Corinto no pero es la parte donde le están le están reclamando que argumente por qué hace esto y ahí lo amenaza al final con echarlo preso a quien está filmando esto es esto es esta anomalía social que forma parte de la caterva han informado vean lo que hace déjamelo por favor de guitar despegando las banderas de Nicaragua es el proceder de nuestra policía oficial cuál es el delito oficial no podría decir cuál es el delito de no tener nuestra bandera podría ser más rastrero yo creo que no ¿verdad? podría ser más reptil más lagarto no sé dan asco realmente que dan asco no sé de verdad cómo llegan a sus casas y miran a sus hijos y se justifican si hijo es lo que me toca porque si no no comemos tenga pena hombre tenga pena respétese el día que yo te respete va a tener dignidad porque lo que ha hecho es señor lambiscón patibulario de la dictadura lo que ha hecho usted es arrastrarse vilmente terriblemente y cierro con lo de la coalición me parece que es importante el mensaje que se ha enviado el mensaje que se ha enviado es de unidad y como dijo don carlos tunerman al momento de la firma de esto y después a la respuesta de los periodistas no es momento de candidaturas es momento de unidad que las candidaturas se van a definir después en un juego democrático a lo interno de la coalición ahí estaban campesinos ahí estaban representantes de la costa caribe de yátama ahí estaba gente de los partidos políticos que nos guste o no pues ahí están dentro y si van y si van de verdad pues entonces hay y en eso lo digo del todo corazón y si hay sapos que hay que tragarnos que son indigestos incluso pues hay que tragártelo pero todo que sea por la unidad y yo creo que esto que ocurrió hoy ahí estaba comandante Fley comandante Johnson Luis Fley esto que ocurrió hoy no tiene nada contento al tirano y a la señora de los anillos lógicamente que se ven y preguntan tenemos que matar a más lo que no entienden es que su tiempo en el poder ya acabó lo único que hacen es reprimir para mantenerse en el poder o sea no gobiernan reprimen ya no hay forma de que esto tenga retroceso Nicaragua nunca va a ser la misma en abril del 2018 y haya una unidad que camina y que se va a consolidar están liquidados su tiempo va en contra no tenga no sé si van a desaforar a la gente del PLC porque el PLC estaba si se arrecharon desaforan ojalá que los desaforen porque como no renuncian pues entonces que los desaforen por ser malagradecidos porque ellos no están ahí por los votos de la gente Ortega los puso ahí pero bueno ya están ahí dentro de la coalición vamos a ver qué tal se comportan gracias por habernos acompañado quiero recordarles que Joyería Larcón está allá en la 104.04 Web Flagler acá en el sur de la Florida en el centro comercial Managua ahí usted encuentra el mejor servicio de Joyerías marque el 305-228-88-99 y ahí le atenderán para servicios de elaboración de pulseras cadenas dijes anillos todo lo que usted necesite en Joyerías está en Joyería Larcón mi tierra en la 2772 del Southwest y la calle 8 mi tierra es tu tierra y la tierra de todos un restaurante latinoamericano con el mejor ambiente la mejor comida y además de eso con muchas sorpresas todos los días usted encuentra una sorpresa distinta y agradable en mi tierra que es un espacio maravilloso para compartir con la familia reparó un celular en la 20 no en la 3902 Inster Avenue marque el 443-682-7207 ahí encuentra la respuesta para reparar su tableta su teléfono o su computadora ¿verdad? vaya usted a reparar un celular y encuentre la respuesta para su necesidad las tazas de café con voz ¿dónde? en Ispamer sí sí en Ispamer ahí donde donde tanto dolor de cabeza hubo hoy ¿verdad? a los alrededores hay que hay que celebrar por dentro porque realmente vamos avanzando y eso es muy importante Ispamer pregunto ¿dónde están las tazas de café con voz? allá le van a decir allá en Metro Centro y también en Galería las encuentra y para que usted sea parte de la familia firmes y dignos y allá en Texas lo está esperando también ¿verdad? Nica Moro se incorporé reconstrucción de auto último modelo piezas usadas para vehículos importados especialistas en venta de autos y son expertos en mecánica automotriz enderezado y pintura 906 00 a ver 9600 New Laredo Highway esa es la dirección 9600 New Laredo Highway o puede marcar el teléfono 210 623 2400 gracias por habernos acompañado les recuerdo que los muertos los heridos los desaparecidos los secuestrados políticos los que estamos en el exilio nuestras familias y la mayoría del país vamos a seguir pidiendo verdad justicia libertad y democracia cambio cambio y cambio manténgase firme y digno recuerde que no hay mañana sin café ¿estás listo? entonces disfruta de café con vos es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo abordados de manera profesional amena y sin tapujos ¿estás listo? disfruta de café con vos